Música 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 Perdimos 4 años y medio de esperanza Si va a tener las agallas Cuentas Con el Panama Papers Pera Morena Lo saben La dinastía de los hostis Por eso lo que hoy Me sufre en diabetes Van a contar conmigo Hoy no tengo nada Que una persona de intendencia Varios infartiles van a hacer Nada a nivel rural Y a nivel de las ciudades En estas escuelas va a haber Tecnología Música 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 Que los niños que sufren discapacidad estudien. Su educación es de muy mala calidad. Con nosotros los programas sociales no se van a condicionar. ¡Suscríbete al canal!